No es que el aire, que no respira Coloca tu mano en tu corazón, inclina tu cabeza No te necesito, Señor Paseate, Señor, tocando corazones Paseate, Señor, zarando vidas Pasea, Señor, restaurando y vivificando Siente, siente el toque de Dios El toque salvador y generador del Señor Era llenar todo vacío, era sanar toda herida Mira que a veces sentimos angustia y falta de paz Necesitamos ese Espíritu que trae la paz a nuestro corazón Mira que tenemos vacíos en el alma Tenemos heridas, traumas, complejos Que nos hacen sentir solos Necesitamos tu Espíritu que llene con su amor infinito Esos vacíos del alma Diría, te necesito, te necesito, te necesito Repítese, te necesito, Señor Ven a sanar mis heridas, llenar mis vacíos A romper mis cadenas para ser libre A traer la paz que proviene de tu Espíritu Toca, 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 Señor, sana Sana el corazón herido Llego vacío, rompe las cadenas Libéranos de toda atadura espiritual Rompe las cadenas de vicio, de pecado De dependencia, de apego, de frustración, de depresión, de miedo, de vicio Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Porque no hay nadie que pueda secar mis lágrimas Yo te necesito Dios te necesito ahora mismo Ahora mismo ven a sanar Ahora mismo ven a liberar Ahora mismo ven a romper las cadenas que me atacan Ven a restaurar mi vida ya Señor Te necesito aquí ahora Ahora mismo Yo te necesito Te necesito Clámate, clámate Ahora mismo Ahora mismo Te necesito Porque no hay nadie que pueda sino tú Porque crees la paz y la tormenta eres tú Yo te necesito Te necesito Te necesito Te necesito Clámate, clámate, clámate Dios está tocando, está penetrando, está profundizando Más allá de la superficie Más allá de la emoción Transforma Renuévame, cámbiame por dentro Bendito Bendito sea el Señor 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 Gracias.